Las batallas más duras no se ganan con puños o con superpoderes. Se ganan con la verdad. Pero ¿qué pasaría si la verdad pudiera destruir a la persona que más quieres? Un gran secreto está a punto de ser desvelado. El tiempo se agota. Miraculous World. Las aventuras de Ladybug en Londres. La carrera contra el tiempo. Estreno el viernes 29 de noviembre a las 8 en Disney Channel.